Quedémonos despiertos No vámonos más lentos Me está gustando que te quedes a dormir en mi casa No imaginaba que incluso derritieras la luz Solo con tu presencia Quedémonos despiertos No vámonos más lentos Si se acabó Que no importe Que no importe Si se acabó Yo agradezco haberte encontrado Esta noche Si se acabó Que no importe Que no importe Que no importe Que no importe